¿Eres un emprendedor o profesional y te gustaría aprender a realizar presentaciones únicas y diferentes a las de PowerPoint? Con el Masterclass Proyectos Impactantes con Prezi, aprende los secretos de esta divertida y dinámica herramienta de presentación audiovisual. Conoce las diferentes plantillas y los efectos que harán que tu presentación sea más provocativa, llamativa y comercialmente vendedora. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.